Remontada de Colombia, loco, partidazo de Luis Díaz Cayó la brasileira, cayó la brasileira Buen partido, loco, yish Vea esa jugadita, vea, vea, vea Ahí va Luis, Luis Díaz Ahí va el empate, loco, ahí va el empate, vea Vea Gol Ahí va el 2-0, ahí va el 2-0 Buen partido, se le hizo Luis Díaz Ahí lo doy de cabeza, lo doy golelo